Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Con este calor tan tremendo que está haciendo, vamos a hacer una receta muy refrescante. Se trata de un sandwich de cookies helado. En este vídeo vamos a hacer unas cookies espectaculares, para mí las mejores, y por supuesto vamos a hacer un helado de vainilla casero. Es muy sencillo de hacer y el conjunto queda delicioso, así que os animo porque realmente merece la pena llenar nuestro congelador con estos deliciosos sándwiches. Así que si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer las cookies son Chips de chocolate, harina, azúcar blanca, azúcar moreno, esencia o extracto de vainilla, baking soda, sal, mantequilla y un huevo grande o dos medianos. Los ingredientes que vamos a utilizar para el helado de vainilla son Nata, leche condensada y esencia de vainilla. A la nata, dependiendo del país, se le llama de un nombre u otro, así que yo me refiero con nata a crema para batir, crema de leche, nata para montar, crema, whipping cream. En España la llamamos nata sin más, así que bueno, es normal que en otros países pues cree confusión. Así que espero que esto os sirva. Lo primero que vamos a hacer es el helado. Para ello vamos a coger un bol que ya esté frío. Yo lo he tenido metido en la nevera una media hora. Vamos a poner la nata, que también estará fría y por supuesto tendrá un 35% de materia grasa. De esta manera, si la nata está fría, tiene esta cantidad de grasa y el bol está frío, no nos va a costar ningún trabajo montarla. Una vez que ya esté lista, la vamos a reservar. Y por otro lado, vamos a coger la leche condensada y le vamos a añadir la esencia de vainilla. Y lo vamos a remover muy bien. En este caso he utilizado vainilla en pasta, que se le ven perfectamente a las semillitas de la vaina. Si os fijáis, se ven como puntitos y la verdad es que me encanta como se ven luego en el helado. Ahora vamos a ir mezclando la leche condensada con la nata y siempre lo vamos a hacer con movimientos envolventes, poco a poco. Tenemos que tratar que se nos baje lo menos posible la nata, para que así luego el helado tenga esa cremosidad que hace que esté espectacular. Una vez que ya esté bien mezclado, lo vamos a poner en un tupper o en un recipiente que sea apto para congelado. Si lo vamos a utilizar como un helado de vainilla normal, lo metemos 4 o 5 horas y es suficiente para poder comerlo. Sin embargo, para esta receta solo lo vamos a meter en el congelador un par de horas. Mientras tanto vamos a ir haciendo las galletas. Ponemos en un bol la mantequilla, el azúcar blanco, el azúcar moreno y vamos a ir removiendo hasta que esté todo integrado. A continuación le vamos a añadir el huevo. Si el tamaño del huevo es grande, solo le vamos a echar uno. Si es mediano, le vamos a echar dos. Y seguimos removiendo hasta que se integre. También le vamos a añadir la esencia de vainilla y continuamos removiendo. A continuación le añadimos la harina, pero antes la vamos a tamizar. En este caso no sería muy necesario, pero a mí me gusta el resultado cuando se tamiza la harina. Así que este paso es a vuestra elección. Le añadimos la sal, el bicarbonato de sodio y removemos hasta que se integre por completo. Una vez que ya esté integrado le vamos a añadir los chips de chocolate. Esto es un poco a gusto de cada uno. Yo he puesto en los ingredientes 300 gramos, tanto para las cookies como para luego la decoración del sándwich. Pero bueno, esto ya os digo que es totalmente a gusto. Si os gusta mucho el chocolate le echáis más, si os gusta menos, pues menos. Así que esto a vuestra elección. Ya tendríamos nuestra masa lista, así que vamos a poner en una bandeja de horno un papel de hornear. Y vamos a ir haciendo pegotitos. Yo en este caso he utilizado una cuchara para sacar bolas de helado, que me parece que es súper cómodo. Y simplemente es coger e ir poniéndolas en fila. Recordad siempre dejar espacio entre ambos porque estas galletas tienden a expandirse y a agrandarse. Así que con que pongáis tres en cada línea es más que suficiente. Eso ya dependerá un poco de cómo es vuestra bandeja de grande y demás. Pero tener siempre la precaución de dejar un poquito de espacio porque ya os digo que si no se amontona y queda horrible. Como a mí me encanta el chocolate, le voy a poner además unos chips de chocolate por encima. Lo vamos a hornear a 180 grados unos 12-13 minutos. Así es como nos quedarían. Las vamos a dejar unos 5 minutos en la bandeja del horno y a continuación las vamos a pasar a una rejilla para que se enfríen. Una vez frías ya las tendremos disponibles para comerlas. Os aseguro que estas cookies están deliciosas. Así solas ya son un espectáculo. Cuando os digo que las dejéis unos minutillos en la bandeja antes de pasarlos a la rejilla, es para que así endurezcan. Porque al salir del horno están muy blandas y se pueden romper con facilidad. Os quiero enseñar la diferencia que hay de dejarla un minuto más o un minuto menos. Como podéis ver, una está más tostada que otra. Y en las cookies, como en todo, hay gente que le gustan más tostadas y hay gente que le gustan más blanquitas. Así que vosotros decidís si le dejáis un minutillo más o no. Para que el montaje del sándwich nos sea más fácil, vamos a coger un molde de huecos, como veis, y un cortador del mismo tamaño de los huecos del molde. Pasadas un par de horas, vamos a coger nuestro helado del congelador, que estará ya un poco helado pero no estará listo. Y con esta textura que veis más o menos, vamos a ir metiendo cucharadas hasta llenar cada hueco del molde. Con esto, lo que queremos hacer es el relleno del sándwich y que esté perfectamente con esa forma, para que así no tengamos que manipular el helado, se nos derrita y sea un caos y fracaso absoluto. Os lo digo por experiencia porque ya lo he intentado yo poner encima de la cookie, tal cual, con una cuchara, un par de bolas, y es un auténtico desastre. Yo así lo he hecho y queda perfecto, pero bueno, es una idea, ¿eh? Estos siempre son ideas. Y ahora volvemos a meter esto al congelador un par de horas más, hasta que esté totalmente duro. Con el cortador que hemos cogido, vamos a ir cortando las cookies de ese mismo tamaño. Y ahora ya vamos a ir montando nuestro sándwich. Como una imagen, vale más que mil palabras, os dejo que veáis cómo lo hago. No hay que olvidar que estamos trabajando con helado, así que todo esto lo tenemos que hacer lo más rápido posible. Y en cuanto veamos que empieza a derretirse, meterlo enseguida al congelador, esperar unos minutos e ir haciéndolo así. Una vez que ya los tengamos todos hechos, para conservarlos en el congelador y que no coja sabor de otras cosas y queden perfectos, los vamos a meter en una bolsita de plástico cada uno. Así los tendremos individuales y los podemos tener, pues, igual que si los compraras. Bueno, no, mucho más buenos. Os aseguro que no tienen nada que ver con los comprados. Cerramos cada bolsita para que así se proteja y no se contamine el sabor. Y ya los tendríamos listos para darnos un fresquito homenaje. Y como no, vamos a probarlos, que es la mejor parte de todo el proceso. Como podéis ver, de aspecto está bastante bonito. Está bastante igualado y sobre todo está bien congelado para que así no se nos desmorone. Buah, sin palabras. Está espectacular. La cookie está tremenda. El helado de vainilla no os cuento. Y ya, el crujentito de los chips de chocolate, vamos, es un espectáculo absoluto. Os recomiendo 100% este helado porque es brutal. Súper fácil de hacer, un poco laborioso, pero súper fácil de hacer. Totalmente recomendable. Bueno amigos, y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, regaladme un like. Y si queréis ver más recetas mías, pues suscribiros a mi canal. Recordad activar la campanita para que así, cuando suba vídeo, recibáis una notificación. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto.